bueno bienvenidos bienvenidos una vez más a este canal suscríbase activa la campanita de notificaciones para que se enteren de todos los vídeos que estamos subiendo miren aquí nosotros tenemos los encontramos en esta ocasión en los ejercicios la página 83 aquí nosotros vamos a realizar unos ejercicios que vienen que son suma de suma de funciones adición sustracción de funciones multiplicación de funciones y división de funciones tenemos un pequeño inconveniente y es que el espacio que nos brindan esto esto acá es un poquito complicado yo voy a hacer lo siguiente voy a trabajar un poquito directo para yo economizar espacio porque imagínense es bastante largo son los ejercicios y el espacio es bastante pequeño entonces mira aquí me están pidiendo que encuentre en ejemplo la primera función f más g f más g de x sabiendo que esas son mis funciones f y g entonces si yo voy a sumar esas dos funciones lo voy a hacer un poquito directo ni la voy a plantear ni nada si voy a sumar esas dos funciones el resultado de sumar esas dos funciones me va a quedar de la siguiente manera va a quedar raíz de x más 2 sumado con raíz de x menos 1 ya yo no puedo hacer más nada y porque recuerden que para sumar radicales esto tienen que ser semejantes y aquí no tenemos raíz radicales semejantes o sea esa cantidad no son semejantes se les expresaron así pero vamos a encontrar f menos g de x ahora que la sustracción de ellos lo mismo vamos a dejar a tener que dejarlo expresado como x más 2 menos raíz de x menos 1 o sea no puedo hacer más nada y en ese caso ya esta está sumada esta está restada ahora vamos a encontrar f por g de x lo que le dije el espacio es pequeño bastante pequeño si yo voy a multiplicar esas dos funciones o sea estas dos lo que me va a quedar al final es yo la voy a hacer basándome a esta como que es una multiplicación acá me va a quedar x por x me va a quedar x a la 2 luego me va a quedar x por menos 1 me va a quedar menos x y 2 por x me va a quedar me va a quedar 2 x y si yo resto eso me va a quedar más x aquí y eso me va a quedar más por menos menos 2 por 1 2 es decir que al final me va a quedar eso así de esa forma o sea ya y yo hice la multiplicación pero si me están pidiendo f entre g de x esa es la división de ellas si yo divido esas dos expresiones voy a tener esto voy a tener raíz de x más 2 entre raíz de x menos 1 lo único que puedo hacer ahí es razonalizar el denominador multiplicando por raíz de x menos 1 ambos y al final eso me va a quedar yo lo voy a hacer un poquito más directo ya yo hice esa multiplicación acá me queda x a la 2 más x menos 2 en el numerador y en el denominador me va a quedar como es una diferencia de cuadrado me va a quedar x menos 1 y eso es lo que me queda el espacio bastante pequeño para nosotros poder resolver paso a paso esos ejercicios y tenemos que estar saltándonos algunos pasitos espero que ustedes lo entiendan y comprendan lo que estamos haciendo miren aquí nosotros tenemos que encontrar lo mismo f más g de x que es la suma de esas dos funciones si yo sumo esas dos funciones miren como me va a quedar me va a quedar 2 menos x sumado con x esta x se me cancela aquí me va a quedar eso igual a 2 o sea el resultado entonces vamos a calcular f menos g de x que ahora es la resta f de x es 2 menos x y esto va a ser menos x aquí o sea el negativo de la resta y eso va a ser igual a 2 menos 2 x o sea ese es el resultado y aquí también tenemos otro resultado vamos ahora a hacer f por g o sea la multiplicación de esas dos funciones si yo multiplico esas dos funciones yo voy a tener lo siguiente voy a tener 2 por x son 2x ¿verdad? menos por más es menos y x por x es x a la 2 o sea me va a quedar de esa forma ahora la división de esas dos funciones me queda de la siguiente manera voy a dividir 2 menos x eso entre x aquí puedo dividir el denominador para ambos o sea voy a tener 2 entre x menos x entre x y eso me va a quedar igual a 2 entre x menos 1 o sea y aquí hice la división espero que estén entendiendo ¿verdad? ustedes cualquier duda cualquier pregunta me la pueden hacer en los comentarios comenten el video comenten el video y compartan denle me gusta miren aquí aquí nosotros tenemos que hacer lo mismo f más g de x estas son funciones racionales voy a volar un poquito los pasos solamente la voy a plantear y voy a poner el resultado aquí eso es 1 entre x a la 2 menos 4 y eso más x entre x más 2 ese es el planteamiento pero cuando nosotros hacemos ese procedimiento completo que es bastante largo al final me va a quedar esto como x a la 3 menos 3x más 2 dividido entre x a la 2 menos 4 por x más 2 o sea al final me queda eso así vamos a ver f menos g de x la resta de esas dos funciones aquí lo mismo la vamos a plantear x a la 2 menos 4 menos x entre x más 2 la resta de eso o sea al momento de restar esas fracciones me va a quedar menos x a la 3 más 5x más 2 el resultado eso entre x a la 2 menos 4 multiplicado por x más 2 traciado un poco directo el espacio el espacio se me complica de verdad que sí vamos a hacer f por g de x observen aquí f por g de x esa es la multiplicación de esas dos funciones yo voy a asumir que aquí hay un signo de multiplicación por ejemplo vamos a plantearlo 1 entre x a la 2 menos 4 eso por vamos a poner un punto x entre x más 2 si yo multiplico eso al final me va a quedar aquí en el numerador de x entre x a la 2 menos 4 multiplicado por x más 2 bueno la división no hay espacio para ella de verdad que no que cosa pero bueno vamos a seguir y podemos hacerla por acá